qué tal amigos gracias por este nuevo play en esta oportunidad vamos a aprender a poder descargar esta dlc del mundial la world challenger de pro evolution 2014 es muy simple debemos ingresar a nuestro playstation store europeo americano o el que tengamos ya está disponible en todos los playstation store el método más fácil y rápido es ingresar al search como viene y están viendo en pantalla introducir la sigla pero de pro evolution 2014 está ahí aparece el juego en el costado ingresamos al juego y aquí vamos a ver todo el contenido disponible asociado al juego desde dlc gratuitas kits y demás lo que tenemos que hacer es ir al contenido de abajo de todo ellos están viendo el tercer kit los kits europeos el online pass los kits de sudamérica el stadium pack y el último que es tiene un costo en américa de 4.99 en europa el costo varía ingresamos y aquí lo que debemos hacer es adherirlo al nuestro carro de compras y luego procesar el pago mediante tarjeta de crédito si no disponemos de una tarjeta de crédito y si disponemos de dinero en paypal lo que podemos hacer es con el dinero de paypal tanto en amazon como en otros ebay podemos comprar crédito para playstation plus y asociar en la compra con algún código y de esta manera poder descargarlo sin introducir una tarjeta de crédito bueno amigos esto ha sido todo realice el tutorial porque varios compañeros me han pedido ayuda y asesoramiento de cómo poder descargar este kit amigos esto ha sido todo ahora sí me despido que tengan un gran día hasta la próxima